El Grupo Municipal Socialista se ha comprometido con los trabajadores de la grúa municipal a exigir al gobierno de Ana Guarinos y sus socios de Vox que cumplan lo acordado en el pleno del pasado 28 de abril y procedan a la remunicipalización de este servicio. La portavoz socialista Lucía De Luz, que acompañó en la reunión a los concejales Alberto Rojo y Pilar Sánchez, afirmó este martes que no entiende la inquina hacia los trabajadores de este servicio. Desde el Partido Socialista no entendemos la inquina que ha tomado ahora mismo el Partido Popular Ana Guarinos con Vox, con los trabajadores de este servicio y exigimos que, y vamos a estar por supuesto del lado apoyando la huelga como es además un derecho de los trabajadores de este país hasta que se solucione el problema. De Luz exigió a la actual alcaldesa que mantenga el acuerdo alcanzado en abril por otros motivos. Exigimos a la señora Guarinos que mantengan el acuerdo que se hizo en el pleno del ayuntamiento en abril porque es una mejora para el servicio. Esta decisión se toma por dos motivos, principalmente porque es más eficiente económicamente y para el servicio es una mejora, y el segundo motivo que también es muy importante es porque es una mejora para los trabajadores de este servicio. Por su parte, los trabajadores desmintieron que haya habido conversaciones con el Gobierno Municipal e insistieron que llegarán hasta el final para defender sus derechos y la resolución del conflicto.